Este, mira aquí se está llevando a cabo la reposición de un tramo de tubería de la columna del pozo número 2. Este pozo es el más fuerte en caudal, nos aporta más de 60 litros por segundo. Y bueno, nos venía bajando lo que era el gasto que estábamos extrayendo, aprovechando el corte de agua que tenemos en la ciudad, y no va a ser un doble corte de servicio, es que tomamos la decisión el día de ayer, de hoy por la mañana igual empezar los trabajos para cambiar el tubo que encontramos dañado. Con esto, pues poder estar mandando más cantidad de agua para la ciudad. Se piensan terminar los trabajos a la par, en Porfillo Díaz y Bravo, ya por ahí se terminó de instalar lo que fue la válvula de compuerta, con la que igual vamos a controlar. Y ahorita proceden a conectar la línea de 6 pulgadas nueva. Y mientras tanto aquí la otra cuadrilla de zona de pozos, nos están apoyando. Y ahorita vamos a empezar a bajar lo que es el equipo ya del pozo para poderlo poner a funcionar. En cuanto termine allá, estaremos terminando estos trabajos también. Gracias. Gracias.